Música Bueno, esta noche es muy especial porque tenemos el lanzamiento de las Fiestas de Mar 2019 en Bogotá y ese es el punto de partida de las fiestas en Santa Marta, lo hemos hecho en un sitio icónico es un sitio icónico en donde se congrega Costa Caribe y los Andes y es un punto de encuentro de culturas, de idiosincrasias, van a haber una gran actividad cultural en Santa Marta y esto en el marco de lo que hemos denominado la economía naranja esto es un mensaje del potencial que tiene Santa Marta en cuanto a economía naranja y es algo que queremos seguir explotando hacia futuro y potenciar Santa Marta como destino turístico pero también como polo de la economía naranja en Colombia Mi experiencia como reina fiestona del mar ha sido muy chévere he conocido a muchísimas personas muy lindas, muy interesantes, muy amigables pues me ha tocado hacer cosas que nunca había hecho me ha tocado salirme de mi zona de confort en muchas cosas como esta nunca había hablado a una cámara pero ha sido muy emocionante todo, ha sido muy chévere, lo he disfrutado mucho pues yo me acuerdo desde muy pequeña de las fiestas del mar como algo muy alegre, donde la gente solamente baila y se ríe y disfruta del mar y este año pues queremos otra vez como resaltar todas las cosas buenas de la fiesta y queremos agregar un punto que a mi me emociona mucho que es la sostenibilidad y el cuidado de los mares y vamos a tener un foro de sostenibilidad que va a estar increíble Hoy es el lanzamiento de las fiestas del mar 2019 donde tendremos el honor de tener 60 años de las fiestas del mar y esta oportunidad tan importante para invitar a todos los colombianos que vayan a la Perla de América que los esperamos en estas fiestas del mar y también aquí apoyando al alcalde distrital, a la alcaldía en estas fiestas vamos a ver deportes náuticos, deportes marinos las bellezas, las candidatas que van a estar presentes en todos los eventos el folclórico, el cultural, el gastronómico y acompañarnos, queremos invitarlos a todos a Santa Marta a la ciudad más hermosa Las fiestas del mar son una tradición en Santa Marta y eso nos jalona el turismo en todo el departamento del Magdalena además son unas fiestas diferentes porque no solo es un reinado tenemos todos los deportes acuáticos, todos los deportes náuticos y es una oportunidad para que todos los colombianos viajemos a Santa Marta y conozcamos no solo las tradiciones del Magdalena sino todo el talento náutico que se tiene en nuestro país Lo primero es que se preparen para tener una agenda muy llena de cosas o sea tenemos de todo, tenemos eventos culturales, deportivos tenemos cabalgata, todo en el marco de las ferias va a ser unas ferias que van a integrar a toda la comunidad vamos a hacer que la gente se volque hacia el mar que la gente baje de la sierra, de la montaña y que se desplace de los otros departamentos aledaños al Magdalena para que puedan disfrutar de las fiestas del mar Hola a todos, mi nombre es Patricia Hurtado y soy la reina anfitriona del mar 2019 y quiero invitarlos a todos a que vengan del 25 al 29 de julio a la Perla de América en Santa Marta a que disfruten de las fiestas del mar conmigo Agarren su mochila, tomen su avión y los esperamos en Santa Marta en las fiestas del mar 2019 prometemos que será una de las fiestas extraordinarias en donde va a brillar Santa Marta la bahía más linda de América Latina yo te traigo yo te traigo yo te traigo yo te traigo Gracias por ver el video.